ahora os digo algo voy a jugar esta partida con un caballo f6 va al final voy a hacer 5 no sé por qué y voy a hacer una locura como era esto dj thank you esto era así no se lo sabe no me lo puedo creer pero me está jugando como si lo conociera esto o sea le estoy aquí haciendo la cosa más extraña que debería haber visto nadie en su vida y se lo sabe me juega con conocimiento de causa le estoy jugando el gambito vellón de hecho le voy a jugar el gambito vellón mejorado bueno no sé si esto es mejorado o no porque uy se me ha ido el premuff de hecho hay rey ahí y luego me he dicho a mí mismo pero qué haces alma de cántaro venga vamos aquí a cambiar pieza me voy a enrocar ya me he enrocado ya no temo a nada ni nadie ni no sé qué quieren venir por ahí qué jugada me quieren hacer qué jugada me quieren hacer ahí bueno estamos listos para voy a comer aquí primero ya veremos qué hago ahora esta la voy a hacer esto es complicado vamos a jugar así a ver qué ocurre hay tenía el jaque abajo tenía torre 1 jaque porque no he hecho porque estaba el caballo de sí pero con todo con todo con todo esa jugada era bastante interesante y esto que voy a hacer no lo es este caballo se ha quedado aquí sin casillas estoy que pena de mí no qué pena de mí qué pena de mí qué pena de mí bueno tendré que esforzarme más tendré que esforzarme más amigos creo que creo que puedo comer con caballo o sea peón por comer con caballo y si torre por tengo caballo e5 toco torre toco alfil y defiendo f7 quizás sea lo oh esa no la uf esa jugada no no se me habría ocurrido esa jugada no se me habría ocurrido nunca a ver a ver quieren jugar contra mi caballo ¿no? que no le ha hecho nada pero quiere jugar contra él si hay un torre aquí tengo ahí un torre ahí a ver qué ocurre aquí tengo caballo ahí tengo caballo ahí aquí ahora estoy haciendo cosas raras no penséis que no no penséis que no ya voy aquí ahora ya amenazo esta estoy jugando con belleza plástica sin igual es reconocerlo reconocer que estoy jugando con una belleza plástica sin igual me molesta torre e1 en realidad eso me parece no entiendo esa esa jugada no la entiendo ni la entenderé nunca con lo que me molestaba mi torre e1 ¿Con qué esas tenemos? He hecho esa por, no sé ¿Por qué no sabía? Por jugar rápido a algo ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Vamos, Luisón! ¡Pero no puede ser! ¡Rocaso! ¡Rocaso! ¿Por qué? ¡Rocaso! ¿Por qué? No entendí nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Rocaso! ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy haciendo cosas malas. Estoy haciendo cosas malas. Estoy haciendo cosas malas. Al final me iba a cazar el premuf. Estaba claro, ya tan apurado de tiempo. No se puede llegar tan apurado. Gadget. Hace rato no me pasaba por acá, Luisón. Pues siempre eres bienvenido, Gadget Joaquín. Welcome, welcome, welcome. Oye...